1. No te creas lo que dice, muchachote. Lo difícil es empezar. Luego todo es cuesta abajo. Freddy, irritado, se volvió hacia él y le dirigió una mirada que decía más o menos, deja ya de observarme o nos quedaremos aquí hasta mediodía. Luego, tras un perezoso movimiento de cola, el San Bernardo levantó la pata de nuevo y se concentró en lo que estaba intentando hacer antes de que lo interrumpiera, transformar el borde del camino en un Pollock en miniatura. 2. Si alguien le hubiera hecho notar lo triste que era la idea de tener como único amigo a un San Bernardo de 110 kilos, Tony, Antonio Carcano según el registro civil, o el hombre al que habían endosado la etiqueta de Sophie Quincella en pantalones tiroleses, definición que traslucía esa forma suculenta de envidia que el mundo literario reservaba a los escritorzuelos tocados por el éxito, se habría caído de las nubes. ¿Triste? ¿Él? ¿Y por qué motivo? No. El verdadero problema era que desde hacía un tiempo el rinconcito de su cerebro dedicado a mantenerlo despierto por las noches no hacía más que repetirle las palabras que el doctor Humbert le había dirigido durante la última revisión. Debes ir pensando que este cachorrillo tiene ya una edad. Prepárate para el caso de que… Maldito charlatán. Freddy no era viejo. Freddy tenía 10 años y Tony había leído sobre San Bernardo que habían alcanzado los 11 e incluso los 12 años de vida. Por supuesto, la bola de pelo que cuando tronaba en el exterior se ponía a temblar tan fuerte que la única manera de calmarlo era cantar Another One Bites the Dust era solo un recuerdo. Y en consecuencia Freddy tampoco era ya el animal saltarín que al amanecer se le echaba encima en la cama para recordarle sus deberes. Ahora se limitaba a jadearle en la cara esperando su despertar con mirada acusadora. Pero, ¿qué además tenía un pie en la tumba? Ni en broma. Freddy estaba bien. Mejor dicho, perfectamente. Tan solo se había vuelto un poco lento debido al exceso de calor. De hecho, en ese mismo instante, casi para apaciguar sus temores, por debajo de la pata trasera del perrazo brotó un chorrito. Una tímida salpicadura y no el gallardo chorro de algunos años atrás, pero en todo caso una sana meada que permitió a Tony respirar tranquilo y percatarse del insistente zumbido que rompía el silencio del campo. Una motocicleta. Nada excepcional. Se daba el caso de que algunos emuladores de Valentino Rossi confundían aquel laberinto de carreteritas en medio de los manzanos con un circuito de carreras, pero, como Tony pertenecía a la escuela del pensamiento según la cual uno nunca es demasiado prudente, le puso a Freddy la correa y se apartó todo lo posible de la calzada. La prudencia es la madre de la rutina. Y la rutina es la base de una larga y próspera vida. Tras haber recorrido algunos metros al calor de esa mañana de domingo de junio, el zumbido se transformó en el rugido de una Yamaha Enduro blanca y sucia de barro que fue bajando de marchas. Giró hacia un lado y, trazando una larga franja negra en el asfalto, detuvo su carrera justo delante de Tony y Freddy, obligándolos a retroceder unos precipitados pasos. La chica que conducía la Enduro llevaba unos pantaloncitos que dejaban al aire unas piernas largas y delgadas y una camiseta de tirantes de un rojo chillón en la que había dibujada una estrella. Pero no fue la vestimenta lo que alarmó a Tony hasta el punto de proteger al Salmenardo detrás de él. Fue la navaja. Según su experiencia, los individuos que sentían la necesidad de llevar encima un instrumento de esa índole casi nunca albergaban buenas intenciones. La navaja asomaba por el bolsillo trasero de los pantalones cortos cuando la fanática de las dos ruedas se exhibió con una ágil pirueta. Se bajó de la Yamaha, se quitó el casco y se giró hacia él, lanzándole una mirada cargada de odio, sin decir ni una palabra. Pelo largo, rizado, rubio, de tipo muy rubio, constitución esbelta, ojos claros. Los rasgos delicados, casi felinos, recordaban a una cantante, aquella con la voz empalagosa y un aire desconsolado pero sexy, que había estado de moda en los años noventa. Una estrella del pop de cuyo nombre Tony de repente, y con una pizca de pánico, sintió que era importante e incluso vital acordarse. En vano. Durante largos segundos, la muchacha no movió un solo músculo. De pie y con los brazos cruzados, se quedó mirándolo fijamente y nada más. Furibunda hasta el punto de que uno se preguntaba cómo era posible que un cuerpo tan menudo pudiera contener toda esa cólera sin estallar. Tony la juzgó inquietante. Tal vez incluso peligrosa. Y eso era absurdo, porque con navajos y navaja la chica pesaba más o menos 50 kilos y si hubiera intentado atacarlo, a Tony le habría resultado fácil desarmarla y dejarla indefensa. Y además, ¿por qué iba a atacarlo? La respuesta llegó cuando la desconocida se descolgó de los hombros una pequeña mochila de tela, extrajo un sobre y se le tendió a Tony, que lo aferró con unas manos que de golpe se habían quedado heladas. El sobre contenía una foto que sacaba a la luz unas cuantas cosas que a Tony le había costado bastante enterrar. Un sabor, lo primero de todo. El sabor del barro en primavera. El sabor del lugar en el que se había tomado la fotografía, 20 años atrás. Un pueblecito con geranios en las ventanas, encerrado en un valle del nordeste del Tirol del sur cuyo nombre era Crouchville. Un vistazo fue suficiente para que todo le quedara claro. Pánico incluido. A la izquierda de la foto, desenfocado, un carabinero aparecía congelado en el momento en que la frase, ¿qué coño estás haciendo gilipollas?, se le dibujaba en los labios. En el centro de la escena, a cuatro patas y sucio de barro, Tony. Un Tony veinteañero que, mirando directamente al objetivo, sonreía junto al tercer elemento de la instantánea, tomada a las 10 de la mañana el 22 de marzo de 1999. Una sábana en el suelo de la que asomaban una mano, una cara y una cascada de rizos rubios. La sábana cubría a duras penas el cadáver de una chica de unos 20 años, Erika. Erika Knap, o como la llamaban en Crowbridge, Erika la rarita. Erika Knap, que se parecía a Fiona Apple, la cantante de aire desconsolado pero sexy, cuyo nombre surgió de la memoria de Tony con tal fuerza que a punto estuvo de hacer que le estallara la cabeza. Erika Knap, llamada Erika la rarita, que la noche del 21 de marzo de 1999 había dejado huérfana a una niña con un nombre extravagante, Sibile. Y 20 años después de esa muerte, Sibile Knap, que al igual que su madre se parecía a la versión rubia y rizada de aquella estrella del pop pasada ya de moda, la chica de la Yamaha, la chica de la navaja en pantalón corto y camiseta de tirantes chillona, con la cara sonrojada, incapaz de seguir conteniéndose, bramó una simple pregunta. ¿Por qué estabas riéndote? Tony se estremeció. Habría querido explicarle, contarle. En cambio, no pudo por menos que sobresaltarse de nuevo cuando la muchacha se le acercó, lo miró a los ojos y, sacudiendo la cascada de rizos rubios, le soltó un bofetón en plena cara que hizo que la nariz le sangrara. —Eres tú. —Tú, silbó la muchacha. —Cabrón. Luego, asqueada, le dio la espalda. Volvió sobre sus pasos, se puso el casco y brincó al sillín. Con un golpe de gas, que hizo ulular a Freddy, la Yamaha desapareció en medio de una nube de polvo. El estruendo del motor volvió a ser un zumbido y el zumbido se desvaneció. Tony se quedó inmóvil, estremeciéndose y mirando la sangre que goteaba cada vez más despacio al suelo, escuchando el silencio del campo hasta que Freddy, impaciente y quizá también un poco asustado, le dio un golpecito con el hocico. Tony lo tranquilizó con una caricia sobre su arrugada cabezota. Dobló la fotografía. En el dorso, una letra femenina. Había escrito un número de teléfono y una dirección. —Crozbert. No hacía falta decirlo. La guardó en el bolsillo de los vaqueros y se limpió la cara al modo de los niños, utilizando saliva y un pañuelo de papel. Luego se puso en marcha, haciendo caso omiso de las miradas inquietas del San Bernardo. En menos de media hora estaba en el barrio donde había nacido y se había criado, al que la gente de Bolzano llamaba, algunos con afecto y otros no tanto, Shangai. Una vez en casa, llenó el cuenco de Freddy de agua fría, tiró la ropa sucia al suelo y se metió en la ducha. Cuando salió, se refugió en su estudio, encendió el ordenador y buscó la canción que en aquella época había hecho famosa Fiona Apple. Criminal. En cuanto el bajo y la batería empezaron a marcar el ritmo, a Tony le entraron náuseas, pero no se abrumó. No se lo permitió. Quería saber, averiguar quién le había dado a Sibile aquella maldita fotografía y por qué. Se valió de la música y de las náuseas para evocar rostros, situaciones, palabras. El tiktak del teclado. El olor del café rancio. Y el del jimbi. El sol de los Alpes. ¿Cuánto había durado esa especie de aventura? ¿Un mes? ¿Dos? El periódico había echado el cierre en 2001. En su lugar ahora había una agencia de trabajo temporal. El único miembro del equipo con el que en aquella época Tony tenía, a su pesar, relación, era Michelle Milani. Un fanfarrón de marca mayor y fotógrafo del periódico. Y aunque había sido el propio Milani quien había sacado la maldita instantánea, Tony lo excluyó de la lista de sospechosos. Había asistido a su funeral en 2008. Había depositado una botella de bourbon junto a su lápida. Seguro que ese puto charlatán apreciaría el gesto. Pero entonces, ¿quién le había dado a Sibyl la fotografía? Alguien mezquino, pensó Tony, tan recoroso y carente de pudor como para conservarla durante dos décadas sin... Yo, Giovanna Innocenzi. Pómulos altos, media melena. Cierta predilección por la ropa oscura. Sonrisita insolente incluso en medio de las peores tragedias. Yo, la reina de la crónica de los sucesos. Yo, la princesa del cotilleo. O bien, como la habían rebautizado Michelle Milani, yo, la gran duquesa del reino de las gilipolleces. Yo, que el San Bernardo apoyó la cabezota en sus piernas. Estoy de acuerdo contigo, Fred. Claramente es una pésima idea.